Hola, soy Daniel Nieto, músico electrónico y docente de The Love Music Academy. Lo invito a componerse para aprender de las distintas clases que tenemos en mi caso de síntesis y diseño sonoro y también de mastering y mezcla. Hola, mi nombre es Andrea Barzúa, hago clases de producción musical y los invito a que participen de nuestros cursos y nuestras charlas. Vamos a grabar lo que vamos a tocar. Ahora estamos partiendo de cero, entonces nos va a ayudar mucho el metrónomo para que nos diga en qué tiempo estamos trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a�장! ¡Gracias a vosotros!